¿Qué es el agroartido? El agroartido en sí es una exposición que atrae público, exacto, y bueno, en ese sentido los productores con mucho interés, quizás una de las expectativas, digamos, es siempre hacer un negocio más. Nosotros que estamos en la parte de ventas es nuestra función y es lo que venimos a ver, pero nos vamos muy conformes realmente con la cantidad de público, la cantidad de consultas y las expectativas de esas consultas, que no son al azar, digamos, pasar y pedir un precio, sino que son gente que a corto plazo o mediano van a estar haciendo seguramente alguna inversión. Hoy podemos notar que, por ejemplo, el productor tambero, que viene muy atrasado en sus inversiones y demás, ha empezado a consumir el producto, ha empezado a cambiar el producto, son clientes que vuelven a confiar en la marca y lo han hecho ya de unos meses acá para atrás, o sea que se ve reflejado la mejora en el precio, los litros y demás. Fue un poquito más tardío que a lo mejor lo que mencionabas respecto a la cosecha, que se ha dado un poco más a principio de año, pero bueno, por suerte también han tenido su mejora en su actividad y han empezado a invertir, que es una cosa que la tenían muy pendiente de cuatro o cinco años para atrás, ¿no es cierto? Nosotros aquí a Agroactiva 2019 lo que trajimos primero como presentación es una tolva de 42.000 litros, que con esto nosotros buscamos completar nuestra línea de tolvas. Después, aquí a mi espalda tenemos el mixer vertical doble, que ha sufrido un restyling, digamos. Hemos modificado la tolva, hemos modificado el sistema de traslado, hemos puesto un balancín en línea. Este mixer ha venido con revestimiento en acero inoxidable, con trampa magnética, o sea, completito, completito. La línea de mixer horizontales, en donde tenemos la línea que estamos comercializando ahora y lo que es el futuro, digamos, de esa línea de horizontales. Los verticales, con alguna modificación, por ejemplo, para cargar así los autoconsumo, lo que es nuestros tanques tiercoleros de 12.000 litros, el removedor, y junto con la parte de post cosecha, digamos, la moledora embutidora y la embolsadora de grano seco. ¡Gracias! ¡Gracias!